Oye mami sigo aquí esperando pero solo en mis sueños te encuentro Dame una llamada o aunque sea una señal Quisiera tenerte, tu cuerpo rosarte y al cielo llevarte Quisiera besarte, tu boca besarte Dice mi amor como has roto tu este corazón Hoy al sol todavía no siento ni compasión No digo ya te quiero, no puedo dar un beso Poco a poco me muero, si aquí yo no te tengo Te extraño, eso si que no lo niego Te escribo y te llamo y en mis sueños te encuentro Por favor, tan solo dame una oportunidad pa' demostrarte Que entre yo a ti yo te puedo amar Las heridas que tengo tú las puedes sanar Tú solo salvamente esta pena inmortal Solo salvamente esta pena inmortal Quisiera tenerte, tu cuerpo rosarte y al cielo llevarte Quisiera besarte, tu boca besarte Llego noche yo pensando en ti, mi amor Llego tarde procurando por tu adiós Llego días sin sanar este dolor, salvame Llego noche yo pensando en ti, mi amor Llego tarde procurando por tu adiós Llego días sin sanar este dolor, salvame Piénsalo y vuelve a mí cuando tú quieras Yo te estaré esperando aquí de cualquier manera Quieras o no quieras, yo me haría un compromiso por cada mañana Regalarte una rosa hasta que digas que me amas Porque es tan importante que casi ni te olvido Me encantaría tener tu cuerpo junto al mío Aunque pase toda la noche yo pensando si me amara Si quisiera a mi lado tú volvieras Soy la luna, las estrellas porque quise mi condena Que me mata, que me quema, hasta siento que me ciega Solo vuelve mi amor Quieras o no quieras tenerte No puedo causarte en el cielo que va Quieras o no quieras besarte No puedo causarte Llego noche yo pensando en ti, mi amor Llego tarde procurando por tu adiós Llego días y chanales de dolor, salvame Llego noche yo pensando en ti, mi amor Llego tarde procurando por tu adiós Días y chanales de dolor, salvame Quieras o no quieras tenerte No puedo causarte, no al cielo que va Quieras o no quieras besarte No puedo causarte Quieras o no quieras tenerte No puedo causarte, no al cielo que va Quieras o no quieras tenerte Pucuera besarte Pucuera besarte A los que no creían humildemente, esta vez se ocultó Aunque ande solo como que era doy pago Taman récord, sigue soñando mientras yo viajo al mundo This is the Manuel ¡Suscríbete al canal!